Podemos decir hoy sea posible, ¿no? Así que bueno, muy contenta porque bueno, el intendente el intendente Bravo ya tenía en carpeta algunas cuestiones para presentar a Caffey, ni bien asumió él como intendente así que se pudo trabajar mucho más rápido porque eso dio también el tiempo para que salgan en la primera etapa del año, digamos, las las obras Vamos a individualizar si te parece cada una Esto de un playón deportivo en los barrios, de lo que menos se habló Contanos, ¿de qué se trata? Bueno, lo que habían visto de parte del equipo del intendente era poder, una de las propuestas que tuvo él en su campaña era poder darle un lugar de esparcimiento y también de contención de alguna manera en el barrio de Caffey, que por ahí todos vemos que tenemos la plaza de la escuela 44 enfrente, pero no tenemos un lugar al menos, no sé, la observación que hacíamos nosotros es que los chicos juegan en la pelota de las esquinas generalmente, en los campitos de las esquinas no tienen un lugar, ni un club cerca donde poder concurrir Bueno, la idea del playón deportivo viene porque bueno, lo solicita Bravo y nosotros le damos la suma importancia porque primero son los barrios de Caffey o sea que ahí está la gente que se trasladó del exemplazamiento ese lugar sabemos que no tiene ningún espacio de esparcimiento así que el playón deportivo se instalaría atrás de la comisaría tercera a ver si nos ubicamos Sí, sí nos ubicamos Bueno, es un playón deportivo con cerramiento perimetral no tiene cubierta de techo pero sí tiene cerramiento perimetral y tiene iluminación LED y está acompañado a la cancha de básquet y la cancha de fútbol ¿Sí? Y lo que se hace con ese playón desde Caffey no solo la construcción del playón y todo lo que tiene sino que la parte de desarrollo del playón sino traer los profesionales adecuados para que instruyan a la gente que lo va a manejar que calculo que va a ser que ayer lo conversábamos con el intendente la dirección de deporte para que lo puedan explotar al máximo porque para que no solo sirva para el juego de básquet y de volei sino que también ¿Pero qué se va a hacer ahí? digamos como obra para tener una idea, ¿no? Bueno, se sienta el playón digamos eso ¿Un contrapiso? ¿Lleva? Claro, eso es un maldío así que lleva todo lo que es para una cancha para una cancha imagínate no propiamente con lo que lleva en una cancha interna pero sí a ver ¿Contrapiso o se deja el pasto? No, no, contrapiso no, no porque aparte va a estar marcado ¿Puedes desarrollar por ejemplo el volei? A ver, algo de fútbol no va a ser fútbol arriba No, no hay fútbol arriba pero bueno se podría sí ¿Algo se podría hacer? Vole y básquet son las dos viene ya aparte está marcado o sea la cancha de volei y de básquet viene ya marcada o sea viene te digo yo se deja marcada así que tiene contrapiso o sea no es que en el no es que se cierra en el para que nos demos una idea como Bahía Casino Bahía Casino que tiene claro una cosa así por decirte ahí no me salía ningún ejemplo como tuvimos en viejos tiempos no sé si ustedes llegaron a conocer que había un proyecto un polio deportivo pero definitivamente el que salía el que salía no salía claro el que salía no salía bueno una cosa así por decirte lo que tiene es cerramiento perimetral porque es necesario por los chicos porque bueno nosotros por ahí descuidamos esas cuestiones que los chicos son de corta edad y bajan a la calle y así que tienen que tener cerramiento perimetral y tienen que tener iluminación para usarlo en el verano y de noche y si ahora se está trabajando todo con iluminación y de cuánto plata más o menos hablamos todas las obras aproximadamente individualmente cada obra de las que estamos haciendo aproximadamente rondan entre los 5 millones y un poquitito más y eso sale del playón cinco palos hacer un miércoles que se fueron grandes los costos claro acá tienen que sumar el material y el cerramiento y aparte ustedes no saben cómo se actualizan los precios todos los días todos los días nosotros también esto de la pandemia nosotros por ejemplo en la primera etapa del año para federación teníamos planeado ya charlado previamente con el intendente y el secretario de obras de acá el playón y el tanque de agua que va en el exemplazamiento de 50 mil litros bueno si yo no me acuerdo precisamente cuánto valía en febrero pero por el tema este de la pandemia que nosotros la obra pública siguió porque estaba exento eso ustedes vieron en el decreto que la obra pública seguía trabajando con todas las medidas sanitarias y demás pero nosotros no nos tenemos que olvidar que en CAFEC y en todas las instituciones como CAFEC se licita entonces lo que demoró es el proceso de licitación porque la parte administrativa estaba de alguna manera y esto se va a llamar licitación obviamente para hacer el playón celeste empresas locales aquel oferente que quiera presentarse generalmente por ejemplo bueno ahora esas dos para ir cerrando las dos que están en la primera etapa del año son esas dos fecha para iniciar sería el tanque y el playón el tanque y el playón esas dos son en la primera etapa y a la segunda etapa tenemos la primera etapa de lo que es el proyecto de la iluminación LED para la avenida LEM bueno ya vamos a llegar ahí lo del tanque del exemplazamiento contanos es un tanque totalmente nuevo es un tanque nuevo un tanque nuevo claro el que está se lo va a dejar para patrimonio histórico muy bien así que se va a poner al lado bueno convengamos que el tanque del exemplazamiento no funciona ayer no se dio un dato ese tanque en 1950 lo construyeron exactamente es el tanque es el tanque es el tanque original digamos así que tiene que quedar como patrimonio y esa obra también 4 o 5 millones la del tanque todas las obras más o menos rondan en ese precio no les quiero dar datos certeros de lo que vale la obra en sí porque estaría diciendo pero más o menos hablando con los técnicos son obras que están en eso lo que pasa es que te digo se fueron actualizando los precios de febrero ahora un montón entonces estamos variando con eso y lo primero a salir sería esta del tanque lo primero a salir es el tanque y después la del playón más o menos van a ir en el mismo tiempo las dos y la segunda etapa del año tiene lo que es la primera etapa de iluminación de la avenida LEM bueno esa obra contanos lo de la LEM la parte norte sería de la LEM la parte norte justamente que por ahí tanto decimos que están descuidados y demás y qué sé yo el intendente tenía una propuesta nosotros yo desde que asumí lo primero que hicimos fue juntarnos a ver qué qué obras tenía Federación si bien nosotros tenemos que entender que la región de Salto Grande tiene ocho departamentos y nosotros en CAFEC tenemos que atender a los ocho departamentos y también a pedido del gobernador también llegar a todos los lugares por ahí que uno no los lugares más pequeños que uno nosotros por ejemplo ya pudimos llegar a Conquistadores a San Jaime también con obras ahora para la primera etapa del año y la segunda que son lugares pequeños o lugares más pequeños que son las juntas de gobierno por ahí que eso es lo que nos pide el gobernador que lleguemos a todos los lugares no solamente a las ciudades más grandes estamos mirando la información Villa del Rosario también Villa del Rosario ahora estamos por juntarnos con el intendente de Santa Ana nosotros en Federación nos propusimos llegar a todos no solamente en Federación sino en todos los departamentos que componen la región de Salto Grande así que en eso estamos o sea yo hoy estoy acá y anuncio digamos hablamos de la obra de acá pero bueno tenemos así en todos los departamentos que nosotros tenemos tenemos en la región de Salto y dos preguntas sobre esto en líneas generales de cuánta inversión total estamos hablando porque hay algunas que se van a hacer por etapas también estas obras y si están próximas a licitaciones es decir que en cuánto esperan que podría empezar a salir digamos y empezar a concretarlas mira monto total por lo único que no puedo no puedo decir porque es como te digo todo el tiempo están modificando los precios o sea se actualiza la obra en total en febrero valió un precio hoy estamos hablando del precio que les dije y capaz que cuando salga la licitación estamos hablando de otro precio así que por ahí no me animo a tirar un número porque no sé cuánto va a salir y en el tema de las etapas en Federación la única obra que está por etapas es la de la iluminación nosotros vamos a empezar con la primera y esa obra tiene tres etapas la etapa uno que va viene desde el lago hasta va desde el lago y no sé hasta bien hasta qué lugar llega después está la otra etapa que se va acercando ubiquemos en la avenida LEM y después llega hasta la reguela Alfonsín eso está cortado en tres etapas vamos a arrancar en realidad es toda la LEM prácticamente o la parte norte de la LEM es la parte norte de la LEM que lo que se quiere después es continuar o sea este proyecto abarca esa parte igualmente el municipio tiene el proyecto para seguirlo y cuál sería la primera si los primeros focos LED que colocarían o la iluminación con torres con todo mira creerían que vienes del lago para este lado o sea de la casa de clúster para este lado o más allá todavía no arranca allá en el fondo del lago del lago donde están más o menos a ver el hotel Alto Saler yo no vi bien no vi bien en el plano pero más o menos entendí que era desde los que no tienen nada de luz convengamos que en la LEM hay algunos poco más o menos puestos pero allá atrás no hay nada o sea que empecemos de los que no tiene nada para el otro de zona norte para el sur digamos claro atendiendo un poco las cuestiones de todo porque los vecinos de zona norte también plantean necesidades como todo el mundo y que van a poner los caños estructurales con luz LED como es de ambos lados son si mira yo lo vi en un lobby son a ver digamos las iluminaciones LED son estándar yo lo vi en Feliciano porque en Feliciano ya se estuvimos no pudimos inaugurar por la pandemia pero se terminó y si son son los caños de digamos de los dos lados con la luz LED que es la que se usa ahora digamos para no gastar tanto no gastar tanta energía ¿esto contempla algún convenio con la escuela técnica o no? no, no esto es solo CAF digamos se licita y la empresa provee el caño estructural pintado no, si esto no hay ningún convenio en ninguna de las obras hay convenio solamente las tres pasan en licitación ¿y los del tanque? ¿cómo es el tema? y los del tanque bueno la idea es que bueno ese tanque no se podía restaurar porque bueno vos dijiste yo no sabía yo tampoco hasta que me di cuenta ahora charlando con una persona me dio la caldata y todo yo fui la noté enseguida para no olvidar y bueno y eso es una obra que cubre una necesidad básica como el agua porque eso es lo que digamos es la solución del agua para todos los vecinos del exemplazamiento los que tienen la posibilidad de tener agua de tanque así que bueno nosotros en CAF trabajamos con un con un programa de obras de necesidades básicas como esta por ejemplo que les tiré para Federación así mismo en Villa está lo de la Alcantarilla que esa silla se licita el 20 de mayo porque esa iba un poco más adelantada y para Federación alguna otra obra para fin de año o con eso se cierra no 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 creemos que con eso se cierre pero todo está sujeto también un poco la situación de la pandemia porque a ver eso nos complicó un poco a todos complica toda la economía Celeste ¿de dónde sale la plata esta? ¿de remesas anteriores? ¿se pusieron al día? ¿o alguna remesa nueva? no no se pusieron en esto cabe destacar la gran labor de nuestro presidente de la CAFE y el gobernador Bordet que estuvieron haciendo las gestiones para tener para poder tener lo que fue una parte del año del 2019 que no estaba paga y una parte que se pagó ahora de los excedentes ¿cuántos años que nos llegaban yo les quiero decir principalmente que lo hablaba hoy con mi compañero porque bueno justo como es de público conocimiento asumió Rastelli ya en el directorio ¿ya está integrado? sí el directorio ya está integrado por todos ¿cuándo asumió Rastelli? lo que pasa es que en este sentido de la pandemia nadie puede hacer reuniones masivas no pudimos hacer nada bueno yo por ahí disculpen que lo cuento yo capaz que lo tendría que haber contado él pero bueno justo porque estaba hablando con él de esta situación de los cuatro años anteriores que él estuvo y él cuenta su experiencia que eso es más y nos cuentan los compañeros nuestros los compañeros los técnicos los que están ahí la experiencia de estos cuatro años no poder dar respuesta nada decir todo y así que nosotros ahora lo que hicimos fue bueno gracias a la ardua tarea del ingeniero Benedetto con el cual por suerte hay una muy buena relación y muy buena predisposición para trabajar que eso está bueno resaltar porque es un buen equipo de trabajo lo que nos ayuda a todos a gestionar y a poder estar y bueno y el gobernador Gustavo Bordet que se pusieron al frente de esto pudimos recuperar un poco de lo que se debía y un poco de lo que vino y en un momento tan especial donde dinero justamente convengamos que esto es un momento que nos por eso nosotros por ahí ayer hablábamos de que la obra en sí a todos nos encanta la obra ver la obra nos gusta todo y hablar de la obra pero también la obra trae un poco lo que es la mano de obra va a traer en estos momentos tan complicados de la pandemia va a traer mano de obra va a traer un poco de oxigenación un poco de circulación de dinero por ahí hacer un del mercado interno que empieza a circular porque sabemos que estamos más allá del problema de salud sabemos que el problema económico también es complicado y repercute en todo y va para largo perfecto Celeste algo más que debamos saber de lo que están viendo organizando delineando si bueno las tres obras de federación que ya las habíamos dado a conocer y después bueno nosotros convenimos con el INTA tenemos convenios con el INTA y nos dejan todos los años dejan semillas kit de semillas para hacer la huerta en el programa pro huerta así que bueno recibimos la semilla recién hoy y vamos a estar desarrollando el programa la semana que viene esto no quiere decir que puedan ir hoy a café a buscar porque todavía no está separado pero nosotros vamos a dar a conocer cuándo se pueden ir a buscar a retirar sería más o menos para la semana que viene y es con una inscripción previa y vamos a hacer un seguimiento dentro del programa está que la gente que hace la huerta después nos puede ir contando cómo se va llevando a cabo es un poco también para paliar esta situación de la pandemia totalmente bueno qué tipo de frutas verduras organizas todavía porque llegaron recién pero ahí debe haber rúcula selva tomate todos me preguntan lo mismo recién están las cargamos recién están ahí si les se ven todas igual y claro es un pack que se ven todas igual claro está bien porque en esta temporada se reutilizan y además se acuerdan la primera entrega que hizo producción voló voló un poco para ayudar también a eso bueno nada destacar que el gobernador nosotros estamos trabajando si bien bueno siempre pongo la pandemia adelante porque no es que a uno no le interese pero bueno tenemos que seguir trabajando y porque justamente lo que nos exige todas estas situaciones que sigamos adelante pero bueno estamos trabajando articuladamente con lo que es la provincia CAFEC y CTM eso es importante destacarlo porque eso nos ayuda que nosotros podamos trabajar con una energía todo va acompañado claro es muy importante porque la región de Saldo Grande es la misma entonces nosotros al trabajar mancomunadamente es mucho más fácil para nosotros poder llegar con las soluciones y las gestiones se nos hacen más fácil así que bueno y destacar por supuesto la buena predisposición del gobernador y del ingeniero Benedetto que es lo que nos nos lleva a nosotros que somos los directivos los vocales de alguna manera poder gestionar con confianza y tratar de ellos siempre están pensando en qué más qué más así que bueno nosotros eso nos da la fuerza también que por ahí los cuatro años anteriores no se estuvo pero bueno así que pero bueno la idea es poder poder recuperar un poco muy bien muchas gracias gracias por el tiempo Celeste de Loren con nosotros entonces tres licitaciones que se vienen para este año el playón deportivo que se va a construir en el medio